qué tal chicos bienvenidos nuevamente a su canal favorito física pre y esta vez les traigo la semana 13 de la presa marco sí sí el tema electrodinámica un tema un poco difícil para muchos de ustedes me lo han comentado pero no se preocupen aquí en su canal de física pre se los trataré de hacer lo más sencillo posible así como las demás clases que has visto y de verdad chicos no saben me ayudarían muchísimo si le dan un like a este vídeo y si lo comparten con sus amigos de verdad se los agradecería muchísimo lo máximo y bueno antes de comenzar con la clasecita voy a mandar saludos a todos los suscriptores que me han escrito aquí en los comentarios y yo se los prometí a ver vamos a comenzar quiero comenzar con maría isabel fuentes un saludo pequeña para ti maría también quiero mandar saludos para cristian que dice que nos escribe desde namekusein un saludo para ti cristian y ya que está fuera ya un saludo también para el gran patriarca para dejen de toda esa gente pero muy bien un saludo también para jimer príncipe para edison maita de la cruz y finalmente para la pequeña carla gutarra que es hincha de física pre lo máximo ahora sí pequeños sin nada más que decirle los dejo con el temita de electrodinámica así que atentos a la jugada bien chicos comenzamos con el concepto de electrodinámica está bien que es la electrodinámica mira va a aparecer aquí al costadito es parte de la física que estudia a las cargas eléctricas en movimiento eso es todo y sabes por qué porque las cargas eléctricas cuando se mueven producen lo que tú conoces desde chiquito como corriente eléctrica y es justo eso lo segundo que te voy a explicar la famosa corriente eléctrica así que gánate por acá mira a continuación te voy a explicar el concepto de corriente eléctrica que va a aparecer ahí al costadito a ver leamos juntos que dice mira la corriente eléctrica es el movimiento ordenado de las cargas eléctricas dentro de un conductor y mira cómo puede ser el conductor este conductor puede ser un sólido un líquido o un gas pero eso lo que me quiere decir con eso ya te explico ya mira ve que la corriente eléctrica no sólo se da a través de los cables que hay en tu casa no que son medios sólidos también la corriente eléctrica se puede manifestar en los líquidos profesor a ver un ejemplo de que la corriente eléctrica se manifieste en los líquidos a por ejemplo en química hace celdas galvánicas ya chicos en las celdas galvánicas se manifiesta la corriente eléctrica sí porque hay movimiento de cationes y aniones en la solución acuosa y que era la corriente eléctrica mira te acuerdas léelo la corriente eléctrica simplemente es el movimiento ordenado de cargas eléctricas cada vez que se muevan las cargas eléctricas ahí se manifiesta la corriente eléctrica por eso en las celdas galvánicas cuando se mueven los cationes y aniones ahí se está dando la corriente eléctrica allá profesor ya entendí y también la corriente eléctrica se puede manifestar en los gases por ejemplo cuando ha salido a la calle no has visto anuncios publicitarios con luces o también en los tubos fluorescentes ya ahí la corriente eléctrica se manifiesta en un medio gaseoso o también otro ejemplo recontra conocido cuando se forma un rayo si cuando se forma un rayo hay un movimiento de cargas eléctricas en el aire ya ves ese es otro ejemplo de cargas eléctricas que se mueven en los gases bien pequeño entendiste esos ejemplos entonces nunca te olvides que la corriente eléctrica se puede manifestar en los sólidos en los líquidos y en los gases incluso también en el plasma pero eso no se estudia a nivel preuniversitario ahora mira qué dice debajito mira atento a la jugada dice esto debido a una diferencia de potencial si chicos las cargas eléctricas se mueven gracias a una diferencia de potencial ya chicos no se vayan a olvidar la diferencia de potencial es lo que hace que se muevan las cargas eléctricas dentro de los medios que te explicaba bien chicos luego de haber entendido ese concepto tú te preguntarás pero soy hay alguna manera de medir la corriente eléctrica si chicos justo para medir la corriente eléctrica se define una cantidad física llamada intensidad de corriente eléctrica y se le simboliza con la letra y y te voy a explicar cómo se define así que gánate por acá mira ve este dibujito que está acá simplemente es un cable nada más y como esos cables que tienes en tu casa solo que lo estoy dibujando un poquito más grueso para que lo entiendas entonces mira ve cómo se calcula la intensidad de corriente eléctrica que está pasando por este cable mira lo que está pasando estas bolitas que yo he dibujado acá simplemente son las cargas eléctricas si o no ya está mira claro las cargas eléctricas cuando se mueven dentro de un conductor generan lo que tú conoces como corriente eléctrica y se mide con esta cantidad física llamada intensidad de corriente eléctrica y profesor si defíname la intensidad de corriente eléctrica ya es la primera formulita que te tienes que aprender el día de hoy chicos la intensidad de corriente eléctrica se define de la siguiente manera mira para eso me ayudo de la sección transversal hago un corte perpendicular e imaginario y si o no que las carguitas eléctricas están pasando a través de esta sección transversal de un lugar al otro si y para pasar se demora un intervalo de tiempo si o no un determinado tiempo entonces la intensidad de corriente eléctrica que pasa por un cable se define de la siguiente manera la cantidad de carga que atraviesa una sección transversal por unidad de tiempo entonces nunca te vayas a olvidar esta es la famosa formulita de la corriente eléctrica carga sobre tiempo y en el sistema internacional pequeño se mide en amper así de sencillo nada más me entendiste facilito si o no ahora pequeño te cuento algo más mira atento a la jugada chicos en un cable como los que hay en las conexiones de tu casa las cargas eléctricas que se mueven quiénes son los electrones y chicos los electrones libres son los que generan la corriente eléctrica a través de los cables nunca te vayas a olvidar los protones no se mueven para nada los que se mueven son los electrones está bien pequeño espero que hayas entendido eso ahora una cosita más mira te voy a dar una pequeña mnemotecnia mira el tiempo no se molesta si pasa a multiplicar y si tú despejas la carga te queda así mira intensidad por tiempo más conocido como tu famoso kit profesor como como si si pequeño tu kit escúchalo si gustas muy bien pequeño así te lo vas a aprender más rápido tu famoso kit ya pequeño y una cosita más que tienes que tener en cuenta para resolver los ejercicios muchas veces no te van a dar de frente la carga que está atravesando esta sección transversal te van a dar el número de electrones y si mira te van a decir más o menos así a través de una sección transversal pasan mil electrones en un determinado tiempo hallar la intensidad de corriente que circula por ese cable chicos cuando les den el número de electrones y si mira utiliza tu kit nada más pero mira lo que vas a hacer acuérdate esto no te enseñe en la semana 11 en electrostática tú sabes que la carga se puede reemplazar con n x e y el famoso cone si chicos porque hay problemas que te dicen qué cantidad de electrones se están pasando a través de esta sección transversal y en ese caso la carga lo debes reemplazar por n x e el famoso cone y este n es el número de electrones nunca te voy a olvidar bueno esta es la carga del electrón el tiempo te lo van a dar y de ahí facilito vas a poder calcular la intensidad de corriente eléctrica ya chicos y lo último pequeño ya con esto ya eres lo máximo esta parte cita de intensidad de corriente eléctrica y mira va a aparecer al costadito hay problemas un poquito ya más difíciles pero tú tienes que estar preparado para todo pequeño mira donde te dan una gráfica de mira de intensidad versus tiempo que harías pequeño si te dan una gráfica intensidad versus tiempo mira así como la que está apareciendo ahí y te piden hallar la carga que circula por ejemplo entre el tiempo 1 y el tiempo 5 mira así como está apareciendo ahí a profesor ese tipo de problemas no se resolvería aquí en física pre vas a aprender chicos cada vez que te den un gráfico intensidad de corriente versus tiempo y en materiales antiguos de la presa marcos lo vas a ver cada vez que te pidan la carga que circula lo vas a calcular así mira ve el área encerrada entre los tiempos que te pidan en este caso entre 1 y 5 esa área que ves ahí representa la cantidad de carga eléctrica entonces pequeños nunca se vayan a olvidar de esa propia recontrapoderosa ahora si pasamos segundo puntito resistencia primero te doy el concepto resistencia y luego te explico mira que es la resistencia bien pequeño leamos que dice es la oposición del material al movimiento de las cargas eléctricas eso es la resistencia es una oposición ahora te cuento algo mira ve todo cable si cualquier cablecito solo por el hecho de existir ya tiene una resistencia entre sus extremos si chicos porque la resistencia es algo que se mide entre dos extremos nunca te vayas a olvidar cada vez que te pidan la resistencia de un cuerpo de un circuito siempre te tienen que decir entre qué puntos nunca te vayas a olvidar eso y ahora sí pequeño como te explicaba todo cable sólo por el hecho de existir ya tiene una resistencia por ejemplo ves este cable bueno ahora sí ahora sí lo ves muy bien pequeño de vez ya apareció no te das cuenta antes miren chicos este cable y cualquier cable sólo por el hecho de existir ya tiene una resistencia entre sus dos extremos profesor y cómo se calcula la resistencia de cualquier cable allá mira atento a la jugada imagínate pequeño que este es un cablecito cualquiera solo que lo estoy dibujando un poquito más grueso para que lo entiendas está bien mira de pequeño este cable tiene una longitud l está bien correcto y miras imagínate que sus extremos son p y q siempre te tienen que dar los extremos cómo se calcula la resistencia que hay entre los extremos p y q porque te repito la resistencia siempre te tienen que decir entre qué puntos lo tienes que calcular ya pequeño la resistencia de un cablecito se calcula de la siguiente manera mira resistividad profesor qué es esto a chicos la resistividad cuyo símbolo en física es la letra griega ro profesor esto me recuerda a la densidad sí sí no te vayas a confundir pero en este tema no tiene nada que ver con la densidad se le llama resistividad y se le simboliza con la letra griega ro esta resistividad es una propiedad de cada material cada material tiene su resistividad si este cable es de cobre te tienen que dar la resistividad del cobre si este cable es de plata te tienen que dar la resistividad de la plata está bien pequeño nunca me vayas a fallar ya está la resistencia entre los extremos de este cable se calcula así resistividad que es una propiedad de cada material longitud del cable sí pequeño te tienen que dar la longitud del cable y lo divides entre el área de su sección transversal profesor como el área de su sección transversal esta pues mira ves ves este circulito que está acá ya chicos eso es la sección transversal el área de esa sección transversal así se calcula chicos la resistencia entre los extremos de cualquier cable resistividad longitud entre área y chicos en el sistema internacional la resistencia siempre se mide en ohm su símbolo la letra griega omega nunca te vayas a olvidar ya pequeño y como me caes bien esta formulita te cuento algo también tienen hemotecnia es más pequeño es lo que tú tienes que hacer con tu tercer examen o si te estás preparando para admisión con el examen de admisión pequeño tienes que ir con todo destrozar el examen o sea a romperla y así pequeño se conoce esta formulita el famoso rompe la como profesor sí sí mira ve rompe la lo que tú tienes que hacer con tu examen así que pequeño mira ve rompe la sí sí destroza tu examen no me vais a fallar lo máximo bien pequeño mira luego que me has entendido ya la parte sencilla de la formulita te voy a explicar la parte cualitativa de lo que significa la resistencia claro porque no te explicado su concepto mira ve pequeño que era la resistencia te acuerdas era la oposición del mismo material al movimiento de las cargas eléctricas te pongo un ejemplo recontra sencillo mira aquí está la explicación ya pequeño mira ve lo que he dibujado acá es este mismo cable mira sí sí solo que lo estoy dibujando más gruesito y tú ya sabes pequeño que en los conductores metálicos la corriente eléctrica se debe al movimiento de los electrones entonces pequeño mira voy a agarrar uno de los tantos electrones y vamos a analizar su movimiento pero pequeño mira ve antes te hago una pregunta tú crees que este electrón mira ve se mueve en línea recta dentro del cable ya te hago esa pregunta crees que un electrón dentro del cable se mueve derechito derechito la respuesta es para nada si o no un electrón pequeño dentro de un cable no se mueve en línea recta o acaso el cable es hueco por adentro no no el cable está compuesto de un material si o no y chicos este electrón que crea la corriente eléctrica dentro de este cable se mueve chocándose con los átomos del material entonces su movimiento de hecho no va a ser en línea recta y mira pequeño lo voy a dibujar más o menos y como siempre digo por la magia del internet va a aparecer y bien pequeños mira mira ya ves que apareció mira el electrón dentro del cable no se mueve en línea recta el cable está formado por átomos mira ahí está y el electrón en su movimiento se va chocando contra esos átomos su movimiento más o menos es aleatorio de esa manera pero sigue avanzando entonces mira a ver te das cuenta que este electrón no es libre de moverse y los átomos del mismo material le generan una oposición ya chicos a esa oposición se le llama resistencia eléctrica entonces ese es el concepto cualitativo de resistencia eléctrica que tú también tienes que saber por eso pequeño te lo estoy explicando aquí con detalle ya chicos y hay otra cosita recontra bacán que me gustaría que aprendas miren chicos la corriente eléctrica que pasa por el cable se debe al movimiento de los electrones pero no de todos los electrones sino de ciertos electrones denominados electrones libres como profesor a ver explíqueme eso sí sí chicos la corriente eléctrica dentro de un cable conductor no se debe al movimiento de cualquier electrón de todos los electrones se debe al movimiento de los electrones libres que profesor y qué son los electrones libres ahí te cuento mira este dibujito que está acá estos son los átomos pues mira los átomos también tienen electrones sí o no ya tienen electrones que se están moviendo alrededor de su núcleo chicos estos electrones al estar girando alrededor del núcleo pertenecen al átomo entonces estos electrones no son electrones libres se le llaman electrones enlazados y estos giran sólo alrededor del núcleo pero mira los electrones libres son otros ya profesor y quiénes son los electrones libres allá mira ve los electrones libres son los que escapan del enlace hay electrones que tienen la energía necesaria para romper ese enlace para salir de ese enlace y se mueven libremente por el material a eso se le llaman electrones libres y son los que generan la corriente eléctrica dentro de los materiales un material es buen conductor cuando tiene muchos electrones libres y es mal conductor cuando tiene pocos electrones libres como por ejemplo la madera la madera si tiene electrones libres pero tienen pequeña cantidad por eso es mal conductor de la electricidad en cambio los metales como el cobre el oro la plata tienen gran cantidad de electrones libres es por eso que son buenos conductores de electricidad ya pequeño nunca te voy a olvidar eso ahora pequeño mira gánate por acá te voy a enseñar lo que es un circuito eléctrico te cuento algo pequeño un circuito eléctrico es aquel arreglo que consta de tres elementos importantes y sirve para que los aparatos eléctricos funcionen ejemplo te doy un ejemplo pero antes te digo los tres elementos importantes con el que debe estar formado un circuito eléctrico mira gánate por acá todo circuito eléctrico consta de tres elementos importantes mira una diferencia de potencial la intensidad de corriente y la resistencia si chicos estos son los tres elementos fundamentales de un circuito eléctrico simple el famoso bir diferencia de potencial intensidad de corriente eléctrica y resistencia ahora pequeño te voy a explicar cómo se acopla esto para que funcione un aparato eléctrico mira un ejemplito sencillo imagínate que tú tienes un foquito pero un foquito chiquito eso es de linterna correcto y tú quieres que se enciende este foquito fácil pequeño mira para que se enciende este foquito de linterna te consigues dos cablecitos y esos cablecitos lo conectas a una fuente de energía eléctrica chicos cuál es la fuente de energía eléctrica más sencilla de conseguir una pila mira y aquí está la pila y para que este foquito se encienda los cables lo voy a unir a la pila está bien atento a la jugada ahí está mira de un cablecito lo conecto al polo positivo de la pila y otro cablecito lo conecto al polo negativo de la pila sí chicos porque una pila tiene dos polos el polo positivo representado por la cabecita y el polo negativo representado por la colita y la pila te proporciona la diferencia de potencial necesaria para que el foquito se encienda mira ahí está la diferencia potencial ya apareció ya profesor y la intensidad de corriente a chicos la intensidad de corriente es la que pasa por el cable mira ve en este sentido siempre vas a dibujar la intensidad de corriente de mayor a menor potencial por eso en este caso la dibujo en sentido antihorario y cuando esta corriente pasa por el foquito chicos el foquito se enciende ya profesor pero no me ha mostrado dónde está la resistencia a mira pequeño todo aparato eléctrico en este caso el foquito tiene una resistencia de un foquito de esos foquitos de bombilla mira ve el alambrecito de adentro que es un material de tungsteno ese es su resistencia mira pequeño ya ves mira a todo este arreglo se le llama circuito eléctrico y está formado por estos elementos importantes el famoso bir ya pero pequeño en física no vas a estar dibujando cada rato el foquito la pila mira todo tiene su esquema así que gánate por acá una pila tiene su esquema se dibuja así mira ve una línea grande y otra línea chiquita la línea más grande representa el polo positivo y la más pequeña el polo negativo como te enseñé en condensadores y se le pone su diferencia potencial ahora no vayas a dibujar el foquito o cualquier otro aparato eléctrico que puede estar acá acá puede estar una plancha una licuadora cualquier aparato eléctrico que está prendido no se dibuja el aparato eléctrico se dibuja lo que está dentro del aparato eléctrico chicos todos los aparatos eléctricos ya sea la licuadora la plancha o una cocina eléctrica tienen dentro una resistencia y eso es lo que se dibuja por eso no se dibuja el foquito se dibuja su resistencia y el símbolo de la resistencia es estas líneas en zig zag esa es la resistencia ese es el esquemita de este circuito y de hecho mira falta la corriente que siempre pasa de mayor a menor potencial por eso chicos cada vez que vean este dibujito en física es un circuito eléctrico simple y eso significa que hay un aparatito eléctrico que está funcionando eso es todo y mira aquí viene la fórmula más sencilla del día de hoy entre estos tres elementos se cumple el famoso bir sí sí pequeños el famoso bir es la formulita más sencilla que existe diferencia potencial y por r sencillo no pequeño ni nemotenia necesitas ahora mira ve lo último qué pasa si por ahí en algún problema te chocas con un gráfico mira así diferencia de potencial este v versus intensidad de corriente y te dan una recta ya mira te cuento algo acá se forma un angulito que yo le voy a llamar teta sabes pequeño para que te dan este angulito teta para que calcule su resistencia sí sí siempre que tengas un gráfico diferencia potencial versus intensidad de corriente se cumple que la resistencia de ese material es simplemente la tangente de ese ángulo teta así de sencillo nada más no me vayas a fallar ahora mira te cuento algo más te doy un datito más miren chicos a este tipo de materiales donde la diferencia potencial y la intensidad de corriente tiene una relación lineal se le llama así conductores ómicos así se le llama pequeño esto pequeño te lo estoy dando como cultura general nada más eso no te va a venir no te preocupes pero para que aprendas muchas más cositas de corriente eléctrica ahora sí pequeño pasemos con el arreglo en serie y en paralelo atento a la jugada bien chicos ahora pasamos a la parte más sencilla asociación de resistores gánate por acá mira los resistores se pueden asociar en serie o en paralelo mira primero vamos a comenzar en serie está bien mira miren chicos en resistores pasa todo lo contrario condensadores cuando están en serie su resistencia equivalente simplemente la suma de cada una de sus resistencias así de sencillo se suma nada más ya no te vayas a olvidar ahora aquí viene lo más importante mira ve estos tres resistores al estar asociados en serie imagínate que en este resistor pasa una corriente y uno en este otro resistor pasa una corriente y dos y en este otro resistor pasa una corriente y tres cuánto sale la corriente equivalente primero te cuento algo cuando los resistores están en serie todas estas corrientes pequeños son iguales como es eso mira ve la corriente no se gasta al pasar por resistores siempre y cuando estén en serie pequeño si por aquí pasa 5 amper si esta corriente y uno es 5 amper esos 5 amperes pasa a través de todo el circuito por aquí también pasa 5 amperes y por aquí también pasa 5 amperes entonces cuando los resistores están en serie todas las corrientes que pasan a través de ellas siempre siempre van a ser iguales y también va a ser igual a su equivalente si por acá pasa 5 por acá también pasa 5 por acá también pasa 5 en el equivalente también pasa 5 amperes no te vayas a olvidar ahora qué le pasa a la diferencia potencial aunque esto no se utiliza mucho igual te lo voy a dar te acuerdas en condensadores que te dije la diferencia potencial es algo que se mide entre dos puntos siempre mira ve entre estos extremos del resistor r1 hay una diferencia de potencial si chicos miren entre ellos hay una diferencia potencial b1 entre estos extremos hay una diferencia potencial b2 y entre estos extremos hay una diferencia potencial b3 cuánto saldría la diferencia potencial equivalente en el circuito allá chicos miren para hallar la diferencia potencial o comúnmente llamado voltaje equivalente tienes que hacer esto el voltaje equivalente es la suma de los voltajes que hay entre los extremos de cada resistor pero como te digo esta formulita no se utiliza mucho ya pero siempre es bueno aprenderte ahora qué pasa cuando resistores están en paralelo mira gánate por acá en paralelo imagínate que hay tres resistores y yo quiero hallar su resistencia equivalente a chicos la resistencia equivalente de varios que están en paralelo se haya sumando pero las inversas entonces sería 1 sobre r1 más 1 sobre r2 más 1 sobre r3 claro si hubiera más resistencia sumas nada más pero se suman las inversas nunca te vayas a olvidar ahora cuando están en paralelo si por cada uno de ellos si pasa diferentes corrientes no necesariamente son iguales imagínate que por aquí pase y 1 y 2 y 3 cuánto saldría la corriente equivalente a mirabel la corriente equivalente es la suma de las corrientes que pasa a través de cada resistor así de sencillo está bien ahora y qué le pasa al voltaje pequeño allá mirabel te repito el voltaje es algo que se mide entre dos puntos y te cuento algo primero te cuento algo chicos ellos por qué están en paralelo te acuerdas lo que te enseñé en condensadores no porque están arreglados así no te confíes del dibujo que están en segmentos paralelos no 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 siempre te van a dar así sabes cómo reconocer resistores en paralelo por el método de los puntos y te lo voy a volver a explicar mira atento gánate por acá sabes por qué ellos están en paralelo te voy a demostrar que porque están entre los mismos extremos así que gánate mira a ver comienzo poniéndole un punto x acá correcto y todos los puntitos que hay aquí mira ven el dibujito lo vas a completar con letras ya está bien si todos los puntitos le vas a completar con letras ahora mira si este es x y no hay nada en el medio ese x puede seguir avanzando este x puede subir y también este x puede bajar pero no puede pasar al otro lado porque en el medio hay una resistencia aquí también y aquí también entonces estos puntitos tienen que ser otras letras aquí ya me leí y ese y si puede pasar acá a la izquierda puede subir y puede bajar si o no mira qué facilito chicos cuáles son los extremos de r1 profesor x e y cuáles son los extremos de r2 x e y cuáles son los extremos de r3 x e y por eso que ellos tres están en paralelo no porque estén en segmentos paralelos sino que sus extremos son los mismos ya y ahora qué le pasa con los voltajes a mira gánate por acá ve entre estos extremos hay un voltaje le voy a poner así ya mira ve hay un voltaje 1 entre esos extremos también entre x e y hay un voltaje 2 ya y entre esos extremos también que son x e y hay un voltaje 3 ya el dibujo está un poquito comprimido pero tú lo entiendes chicos por lógica si todos los voltajes están entre los mismos extremos cómo van a ser los voltajes los voltajes van a ser iguales por eso que en paralelo todos los voltajes siempre van a ser iguales e igual también al voltaje equivalente sí sí chicos entre los extremos de la resistencia equivalente hay un voltaje equivalente y el voltaje equivalente es igual al voltaje que había entre los extremos de cada resistor componente ahora mira ve antes de seguir avanzando te digo dos cositas importantes mira ve en serie que es igual en serie es igual las corrientes mira gánate las corrientes y en paralelo que son iguales los voltajes chicos se acuerdan la demotecnia que les di en condensadores ya pequeño aquí también sirve sí sí tu comida preferida el seco de pago mira ve acá también sirve y lo voy a poner acá mira ve seco de pago significa que en serie las corrientes son iguales y en paralelo los voltajes ya ves así de sencillo eso te puede servir para resolver problemas de teoría que te pueden medir en tu examen así que no te olvides seco de pago es la voz ahora pequeño mira segunda cosita qué pasa si tiene sólo dos resistores en paralelo así como está apareciendo allá mira hay un método práctico que también te enseñé en condensadores pero cuando estaban en serie recuerda que aquí es al revés chicos sin un problema te choca sólo con dos resistores en paralelo su equivalente siempre lo vas a hacer así mira de producto entre suma ese es el método práctico no vayas a ser cachorro de estar aplicando todo esto a suma de inversas nada de eso no cuando son dos el método práctico es producto entre suma ahora segunda propiedad qué pasa si esos dos resistores no sólo están en paralelo sino que tienen el mismo valor son iguales a su equivalente sale la mitad por ejemplo si uno es 10 y el otro es 10 su equivalente sale 5 si uno es 20 el otro es 20 su equivalente sale 10 ya y en general si pequeño porque la segunda propiedad se puede generalizar mira qué pasa si tienes n resistores en paralelo si mira n pero todos del mismo valor la resistencia equivalente sale r sobre n así de sencillo a ver te explico qué pasa si fueran tres iguales así fueran tres iguales se divide entre tres porque n vale tres si fueran cuatro iguales se divide entre cuatro si fueran seis iguales se divide entre seis eso es todo ya está bien pequeño así como en el vídeo de condensadores a ver mira lo último lo último te he preparado un ejemplo para que me entiendas mejor esto de paralelo también lo hice con condensadores pero quiero repetirlo para que se te quede grabado bien chicos este tipo de arreglos este tipo de problemas ya ha venido dos veces en el examen admisión y también puede venir en el examen de la pre así que te voy a explicar un ejemplo mira qué pasa si yo te pido la resistencia equivalente de este circuito así de esta manera cuyos valores son 12 on todititos a ver miren chicos les voy a demostrar en este arreglo así como se los demostré en condensadores que todos están en paralelo mira mira lo que tienen que hacer lo que tienes que hacer para resolver este circuito es lo siguiente mira ya primero y aquí te voy a explicar algo que no te expliqué en condensadores cuando quieres resolver circuitos eléctricos siempre primero busca quienes están en serie y ya luego recién buscas quienes están en paralelo por ejemplo algunos pequeños me pueden decir profesor y esto porque no están en serie porque no se suma nada más allá mira te cuento porque en serie para que ellos dos estén en serie del medio de ellos ningún cable tuvo que salir mira ver si este cable no existiera ellos dos están en serie entonces cuando en un problema te parezcan que dos están en series fíjate si del medio no sale un cable si sale un cable del medio entre ellos ya no están en serie así que pequeño por eso en este ejemplito ellos dos no pueden estar en serie porque aquí hay un cablecito y ellos dos menos porque por aquí sale otro cablecito entonces como no hay ninguno en serie recién procedemos a ver quiénes están en paralelo pero para que te des cuenta en paralelo siempre utiliza el método de los puntos no te vayas a olvidar cómo es eso mira ve a todos estos vértices colócale puntito mira ve a todos los vértices colócale puntito y lo tienes que comenzar a llenar con las letras que ya te dan siempre te van a dar letras esas letras tienes que utilizarle por ejemplo mira vamos a comenzar a trasladar el x el x si no hay nada en el medio puede pasar acá puede subir mira ve sigue la cuerdita puede pasar acá y puede llegar hasta acá ya no puede llegar a otro sitio porque mira ve en el medio hay resistencias así que para nada pero mira me queda el y el y mira lo puedo llevar acá puede bajar puede ir a la izquierda y finalmente puede subir esa es la idea de completar todos los puntitos como ya están completos todos los puntitos mira gánate pequeño este 12 entre qué extremos está x y este 12 y y x pero como son extremos da lo mismo y el último 12 también está entre x y entonces te he demostrado que como los tres tienen los mismos extremos como están en paralelo muchos pequeños no se darían en cuenta de esto pero chicos el método de los puntos es un método recontra pro para que te des cuenta quienes están en paralelo y no falles en tu examen ahora sí chicos como están en paralelo y es más son iguales puedo aplicar la propiedad que te di hace un momento mira ve cuando son iguales simplemente se divide el valor de ellos entre la cantidad de resistencias cuántos hay 3 2 entre 3 saldría 4 ohm y esa es la resistencia equivalente de este arreglo que esté en paralelo espero que hayas entendido ahora sí mira ve pasamos a la parte de potencia eléctrica a ver primero te voy a dar su concepto de potencia eléctrica y miren chicos la potencia eléctrica cómo se define ya pequeños miren leamos su definición es la cantidad de energía que entrega o libera un elemento de un circuito eléctrico en cada unidad de tiempo esa es la potencia de energía por unidad de tiempo nada más ya mira por ejemplo antes de darte la formulita todo eso tú sabes que cuando vas a comprar focos tú los focos porque lo compras lo compras por su potencia sino por ejemplo mira qué pasaría si te dicen que un poquito su potencia es 100 watts a chicos porque la potencia se mide en watts eso lo sabes desde energía mecánica la potencia sí chicos se mide en watts y watts viene de joules por segundo significa que ese foquito en cada segundo está utilizando una cantidad de energía de 100 watts está liberando esa cantidad de energía de 100 watts eso significa ya entonces nunca te voy a olvidar por eso te dije que la potencia es la cantidad de energía que libera un elemento de un circuito en cada unidad de tiempo en este caso en cada segundo ya ves así de sencillo ya profesor y cómo se calcula la potencia hay alguna formulita así mira gánate por acá he dibujado un circuito eléctrico sencillo tú sabes que aquí está la diferencia potencial la corriente eléctrica profesor y la corriente eléctrica porque lo he dibujado así en sentido antihorario allá porque siempre pasa de mayor mirada a menor potencial en ese sentido ese es el sentido convencional y aquí está la resistencia allá pero te cuento algo que no te he dicho chicos a esta diferencia potencial y lo voy a poner por acá también se le suele llamar informalmente como voltaje ese es el otro nombre para la diferencia potencial pero también por si acaso y quizás este nombre no sabías tensión eléctrica si chicos a la diferencia potencial o voltaje también se le conoce como tensión eléctrica ya eso es para tu libro ahora sí mira atento a la jugada qué pasa si te dan un circuito y te piden la potencia claro chicos porque aquí está la pila la pila que es una fuente de energía esta fuente de energía está alimentando a esta resistencia es decir le está entregando energía en cada segundo a esa resistencia ya entonces cómo se calcula la potencia a chicos miren la potencia lo vas a calcular así como el famoso pbi acuérdate de economía nada más no acuérdate pbi lo máximo potencia diferencia de potencial por intensidad potencia voltaje por intensidad esa es la formulita que tienes que aprenderte para la potencia y en el sistema internacional ya te dije cualquier potencia se mide en watts ya nunca te voy a olvidar ahora te cuento pero hay en realidad tres formulitas que tú tienes que aprenderte para la potencia sí sí mira ve esta es su definición pero hay otra que es más usada así porque normalmente en los ejercicios te van a pedir hallar la potencia que libera una resistencia y cada vez que te pidan la potencia en una resistencia mira esta es la formulita más usada intensidad al cuadrado por la resistencia esa es la segunda formulita así que no te es la potencia de potencia del cuadrado entre resistencia a la profesor que daño tres formulitas y pequeño esas tres te la tienes que aprender para que todo te vaya muy bien pero como aquí estás en tu canal de física pre te voy a ayudar mira ve chicos esto si te lo puedes aprender si o no hasta en memotecnia te di el famoso pbi nunca te olvides pero pequeños estos dos de acá tú lo puedes demostrar y ya mira voy a hacerte la demostración de uno de ellos por acá nada más para que nunca te olvides ya mira ve pero parte de su definición mira tú sabes que la potencia es el famoso voltaje por intensidad pbi ahora como te voy a demostrar esto sabes a quién voy a recurrir a alguien que tú ya conoces mira de que te dio la formulita hace un momento el famoso bir no tú sabes que el voltaje es intensidad por resistencia y eso es lo que voy a hacer una vez pequeño ve en vez de poner voltaje para que me salga esta formulita voy a poner intensidad por resistencia me entiendes y lo multiplico otra vez por la intensidad que está acá se acabó el problema mira ve y por y y al cuadrado por r y ya demostré esta segunda formulita que te di que a propósito es la más usada para calcular potencias en las resistencias entonces no me vayas a fallar esta formulita y esta formulita se demuestra combinando esta definición con el famoso bir así que en el examen no te necesitas aprender a memorizar estas formulitas lo puedes demostrar pero si tienes buena memoria claro que sería bonito que te lo aprendas todo está bien chicos miren esta es la primera parte de este tema que es un poquito extenso electrodinámica espero que te haya ayudado bastante para resolver los ejercicios y chicos les recomiendo que no se pierdan la segunda parte porque también te voy a enseñar muchas cosas importantes como por ejemplo el efecto yul la energía eléctrica el teorema de la trayectoria y las famosas leyes del alemán kirchhoff te acuerdas la regla de nudos y las mallas todo eso vamos a ver en la segunda parte de electrodinámica entonces pequeño sin nada más que decirte nos vemos muy pronto con esa segunda parte lo máximo vamos